Y haré otros pequeños anuncios, noticias después. ¿Quieren acabar la clase de los bodhisattvas, la discusión que teníamos hace rato? A ver. Sí, bien. Esos dos maestros que eran Máster Shura y Máster Shantideva, sí, Paua significa guerrero o algo así, y Máster Shantideva. Ellos decían que pierdes mil eones de buen karma si te enojas con cualquier persona, con alguien. Y Jetson Kappa quería más información. Decía, a ver, ¿de qué están hablando? Sigan, you, ten, you, ten. Esto es una forma muy inusual de estas dos palabras. You significa objeto o país y la otra significa apoyar. Pero en Vinaya tiene un significado especial. Significa a la persona a la cual tú le das los votos o el maestro que los da y el maestro que los da. Así que él está usando este significado. Aquí significa la persona con la cual te enojas y la persona que se enoja. La persona que se enoja y la persona con la que se enoja. Joel es, ¿cuál? La persona con la que te enojas. Y la otra, Jen, es la persona que se enoja. Así que él juega con este lenguaje. Si no conoces el lenguaje del Vinaya, no lo vas a entender. A ver, ¿qué es? Esto lo vamos a poner en una entrada del diccionario, Adam. Sawa, sel significa, ¿qué significa? Clara. Sel significa clara. Sel can free significa no está exactamente claro. Así que, ¿qué está diciendo? Que no está muy claro en Shantideva y no está muy claro en Shura. Si las personas con las que se enoja son bodhisattvas o no. No está claro. Pero, les diré que si van a perder un cien o mil eones de buen karma con el que te enojas, la persona con la que te enojaste, debe ser un bodhisattva, debería ser un bodhisattva. Esa es su opinión. Es la opinión de Jetson Kappa. Dice, bueno, vamos, si vas a perder tantos millones de años o tantos miles de millones de años de buen karma, vamos, tendría que ser un bodhisattva con la persona con la que te enojaste. Y Master Shantideva no lo dijo directamente, pero debería de ser. Hay estatutos que dicen, que ya cubrimos, que dicen que la persona que tiene el enojo tiene que ser no solamente un bodhisattva, sino un bodhisattva de alto nivel. Si vas a perder mil eones de buen karma o cien eones de buen karma, debería ser un bodhisattva poderoso. De la pakna, pakna, saben chik pak sekma, deducción. De la pakna significa, extrayéndolo de ahí, haciendo la deducción de esto, entonces, la persona con la cual se enoja debería también ser un poderoso bodhisattva. No solo un normal bodhisattva, un poderoso bodhisattva. Tokshe. ¿Qué es Tokshi, los cuatro poderes? Tokshe significa la persona que se enoja debe ser poderosa, un bodhisattva poderoso. Y con la que se enoja también debería ser un poderoso bodhisattva para hacer esta combinación poderosa como de un barco chocando con un iceberg. Tokshe. Tokshe. Esto también lo dice Yatsunga. Esto también lo dice Yatsunga. La persona que se enoja, el ten, la persona que se enoja a ese bodhisattva, está definitivamente, es un soso kewa. Una persona que no ha visto la vacuidad directamente Sosokegua significa como una persona normal En el sentido de que no es especial No ha visto Protagjana en sánscrito Si el bodhisattva se está enojando Este tipo de enojo Son bodhisattvas poderosos Pero no han visto la vacuidad directamente Así que ¿Qué hemos aprendido? Que si eres un bodhisattva ¿Tienes que necesariamente haber visto la vacuidad directamente? No Incluso en esa oración puedes aprender algo importante en el budismo Así que puedes ser alguien que tiene grande compasión Que se está dedicando a convertirse en Buda Y ayudar a todo el mundo Y no es necesariamente que ya hayas visto la vacuidad directamente Es verdad que toda la gente que ha visto la vacuidad directamente Son bodhisattvas No, decimos que no Algún científico muy inteligente Que no le importa mucho salvar el mundo Puede entender Que las cosas vienen de ellos Heisenberg y estas personas Si estudias cuidadosamente Algunos científicos atómicos han entendido esto Pero no intentan salvar el mundo con esto Así que cualquiera de las dos Si eres un bodhisattva No necesariamente quiere decir que has visto la vacuidad Y si has visto la vacuidad No es necesariamente cierto que seas un bodhisattva Es necesariamente cierto que si eres un bodhisattva En el primer nivel de los bodhisattvas ¿Has visto la vacuidad? Sí Ok, bien ¿Entendiste? ¿Hay algún bodhisattva dentro de los 10 niveles de bodhisattvas ¿Hay algún bodhisattva dentro de los 10 niveles de bodhisattvas Que no haya visto la vacuidad directamente? No Ah, muy bien Lo están entendiendo Si llegas a Nirvana ¿Quiere decir que ya percibiste Que ya percibiste la vacuidad directamente? Sí Sí, debe de ser así Si alcanzaste a Nirvana ¿Alcanzaste la vacuidad? No Bien Buena respuesta Ok ¿Puedes estar en la pista de los bodhisattvas Y no haber visto Y no haber visto la vacuidad directamente? Sí En los primeros dos caminos Que es el de la Dentro de los 5 caminos La persona que se enoja Sin alguna duda No ha visto la vacuidad directamente Si van a perder tanto karma Pero ¿Qué piensan del objeto Con el cual se enojan? Él dice Ni suyu Hay dos opciones ¿Cuál le suponen? ¿Podría ser un área? ¿O podría no ser un área? ¿Podría ser alguien que ya vio lo que directamente? O puede ser que no La persona con la cual se enoja Por lo tanto hay tres opciones Hay tres opciones en general No estamos hablando de los mil años o de los cien años Hay tres generales opciones Número 1 El que se enoja Es más poderoso Que el con el cual se enoja Número 2 El que se enoja No es tan poderoso Bodhisattva Como el Bodhisattva con el cual se enoja Es el número 2 El número 3 Es que los dos son Bodhisattvas Bodhisattvas igual de poderosos ¿Cuál de esas tres supones? Es la cual En la cual El bodhisattva Pierde tanto buen karma Uno de los tres pierde cien Otro de los tres pierde mil ¿Cuál pierde cien? El bodhisattva que se enoja Es Y el bodhisattva es menos poderoso El otro bodhisattva Así Jetson Kappa explica la diferencia Si el bodhisattva es Menos poderoso Pierde cien Si el bodhisattva Que se enoja Es más poderoso Que con el que se enoja Pierde mil Creo En este caso Jetson Kappa Utiliza algo Que es evidente O es obvio ¿Qué significa? Cuando tú dices Que algo es obvio Entonces Cuando hay una pérdida De cien neones Es más Ah no Es al revés Cuando él dice que es obvio Cuando él dice que es obvio Dice aparentemente Quiere decir que es su opinión Tú puedes decir que parece claro Se ve claro Cuando dices eso Quiere decir que no estás seguro Parece claro que la persona Que se comió las galletas de la cajita Fue Geshe Michael Fue Geshe Michael Cuando dices parece claro Le dejas saber a las personas Que es tu propia deducción Y así Jetson Kappa Le advierte a las personas Que esta es su opinión Él es cuidadoso En decir que esta es su opinión Que si el Bodhisattva Es menos poderoso Pierde mil años Si el Bodhisattva es más poderoso Pierde cien millones de ones O algo así Jetson Kappa Dice que Si realmente quieres saber Cuánto karma vas a perder Así que debes usar la escritura Esto es cuando un alto lama quiere decir Es debatible Dice deberías checar Chepa Chao Es algo que la gente Tiene que descubrir Cuando Jetson Kappa dice Que no hay esperanza Cuando él dice que Es algo que tenemos que descubrir Se refiere a que Si después la gente Tiene más acceso a las escrituras Podrías tener más detalles Pero dice esto es lo que yo sé Si alguien después Ve más escrituras Si John Brady Tiene más escrituras Pudiéramos tener Una mejor decisión Pero basado en lo que tenemos Esto es lo que es Tiene más escrituras Tiene más escrituras ¿Ahora cómo está ¿Sabes qué? Pueden A ver, ahora no explicar esta onda de que si se enoja con otro bodhisattva, el bodhisattva tiene que volverse a ponerse al futuro así que cualquier bodhisattva que lastima a otro bodhisattva está hablando de un bodhisattva que se enoja en su mente con alguien que no es todavía un bodhisattva y le hace algunas acciones malas y les pega cuando van a los planetas a un cien millones de planetas cien mil millones de planetas está hablando de un bodhisattva que le pega a otros a gente que no son bodhisattvas así que, ¿qué significa daño? está tratando de hacer una distinción de un bodhisattva que se mete en poquitos problemas y un bodhisattva que se mete en muchos problemas el bodhisattva que se mete en pocos problemas se lastima al general karma de golpear a un millón a muchísimas personas el otro bodhisattva es el que se enoja con un bodhisattva y ese es el que se enojó con un bodhisattva ese tiene que volverse a poner su armadura esto es importante cuando cubrimos esto entenderán más voy a intentar acabar hoy cuando un bodhisattva se enoja en su corazón con otro bodhisattva pero no le dice nada ni ni le dice nada solo en su corazón está enojado con otro bodhisattva solo eso solo eso cualquiera momentos de enojo que hayan tenido esos serán los eones perdón esos serán los eones que tendrán que ponerse su armadura otra vez así que queremos saber que que se refiere cuando dice que se tiene que volver a poner su armadura otra vez los bodhisattvas que golpean a tantas personas en miles de mundos millones de mundos no se hacen tanto daño pero un bodhisattva pero un bodhisattva que se enoja por un segundo con otro bodhisattva pierden muchísimo tiempo tienen que pasar un neón por cada momento de enojo poniéndose su armadura ¿qué significa? se va a salir tantito el tema dice es aparente ¿qué significa eso? que esa es su propia opinión es aparente la persona con la cual te enojas es un bodhisattva que no tiene todavía confirmación es como cuando yo era un chiquito un niñito en la iglesia cristiana cuando cumples 16 cuando eres bebé te bautizan y te conversan cristiano no tienes que hacer nada solo lloras pero cuando ya llegas a los 19 tienes que estudiar las enseñanzas de la iglesia y hay una ceremonia si la pasas el examen la ceremonia se llama confirmación es como si certificamos que eres un cristiano de verdad ya tienes la edad para entender las ideas confirmación la tenemos en budismo también se llama ya tienes suficiente buen karma aquí y que si un buda te ve te dice no sé qué día de diciembre diciembre del 2024 tú vas a ser un buda ya tienes suficiente buen karma que un buda te puede ver y es divertido porque usualmente lo hacían poniéndote el pie en la cabeza pero nosotros no lo haremos así o algo así y ellos ven en tu karma y dicen sí el 3 de diciembre del 2024 pueden darte una fecha algunas personas no son suficientemente buenas todavía como para tener esa confirmación te dicen dime cuándo me voy a convertir en un buda y dicen no sé sigue un poco incierto tal vez vayas a ser algo gacho tal día o el año que viene aquí dice que la persona de la cual estás enojada no está confirmada todavía pero el bodhisattva que siente el enojo perdón perdón a ver el bodhisattva con el cual te enojas el bodhisattva con el que te enojas sí está confirmado pero el bodhisattva que se enoja no está confirmado y entonces va cita un sutra para probarlo a ver disculpen esto no está tan largo un bodhisattva que no está confirmado todavía se enoja con un bodhisattva que sí está ya ya tiene su fecha de iluminación confirmado si se enojan si el bodhisattva que no está confirmado aún que no tiene su confirmación aún se enoja con un bodhisattva que ya tiene su confirmación ellos tendrán que hacer un neón de nueva armadura se está poniendo interesante ¿qué quiere decir eso de la armadura? no sabemos nos va a decir ¿qué quiere decir shi ne? shamatha shi ne quiere decir lo mismo la segunda sílaba es tono bajo shamatha es shi ne y shi ne significa finalmente así que le preguntas a a tu asistente por jugo de naranja en la mañana y viene hasta después de mediodía y le dices shi ne ah finalmente por fin eso no pasó eso no me pasó a mí es solo un ejemplo yo lo tengo como 10 segundos después tengo todo el waffle shi ne significa aquí significa van a tener que volver a empezar shi ne significa van a tener que volver a ponerse su armadura ¿qué significa eso? si cierto bodhisattva estaba en los últimos pasos del primero de los cinco caminos colección están en las últimas etapas del primero de los cinco caminos y ya van a llegar al segundo ¿qué pasa en el segundo? la primera tienes un buen desastre en tu vida te hace espiritual los desastres son muy buenos vamos a hablar de eso en el camalashila el primero la primera tienes un gran problema en tu vida te haces espiritual tu mamá muere en tus brazos tu hermano se dispara en la cabeza entonces de repente ya estás como no machos la vida es diferente de como no la imagina no es solo rock and roll ok ese es el primer camino el segundo camino en el segundo alguien te explica la pluma cuando llegas suficientemente en el segundo camino ya no puedes ir a ningún lugar inferior así que no se quejen cuando explique la pluma hay un tipo francesa en singapur que dice ¿por qué siempre enseñas de la pluma? ¿por qué siempre enseñas de la pluma? yo le digo bueno pues está intentando mantenerte fuera de los infiernos ¿ok? a veces los lamas hacen algo incumplido porque tal vez ellos saben algo ¿qué significa que no se están listos están listos para ir al camino uno en uno dos muy rápido muy rápido pero pero se enojó con otro bodhisattos pero en su powa powa significa también como graduarse no solo lo de proyectar tu conciencia a otro lugar ya iban a pasar al segundo nivel pero se enojó con un bodhisattva que ya tenía su fecha arreglada para budeidad Jetson Kappa lo va sacando a diferentes sutras para poner una una respuesta clara es difícil pero está claro si te rindes porque es difícil yo no te puedo ayudar no deberías venir a estas clases quieres algo fácil vete a otro lado es difícil pero es verdad ese otro bodhisattva tiene que ser uno que que el que el buda o algún lama ya les dieron su día que puede ver el futuro no dice no dice quiere decir momentos de enojo no quiere decir solo como un segundo de adiós tiene que ser así como unas cuantas horas o algo así como tú de verdad lo odias por varias horas tiene que ser un enojo sostenido como tantos instantes de enojo sostenido que tienes pero así como fuerte enojo que no dejas ir por muchas horas ellos no no serán capaces de moverse a al segundo nivel por toda esa cantidad de eones está bien lo entienden alguien me estaba preguntando como que 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 michael si no puedes destruir malas semillas como es que no puedes como si puedes destruir las buenas esta es una buena respuesta porque él no destruye él no destruye sus 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 buenas semillas solo las retrasa por cierto tiempo tanto determinado tiempo las retrasa su retrasa su progreso y probablemente nunca lo sabrá por qué él no sabrá por qué por mucho tiempo no será capaz de subir de ir para arriba solo después de mucho tiempo él tiene que seguir practicando los mismos viejos el mismo viejo sendero para llegar a donde se suponía que ya iba a llegar la siguiente semana iba a llegar al segundo sendero la siguiente semana pero se enoja con un gran bodhisattva y entonces solo retrasa su carrera por 100 millones de eones eso quiere decir que se va a tener que regresar otra vez y va a ser 100 millones años otra vez 100 millones de años eones otra vez tiene que empezar todo otra vez es como regresa al principio otra vez camina un millón de millas se enoja por 5 minutos lo agarran en un helicóptero de regreso al principio y empiezas otra vez de hecho es peor que eso ¿entienden? es lo que significa destruir tu karma aquí esto es uno de los verdaderos de los verdaderos significados tienes que volver al principio ¿están bien? ya casi estamos al final ya casi acabamos con los de Jetson Kappa tengo 13 minutos los voy a usar el maestro Shantideva dice que el Buda dijo que si te enojas con un Bodhisattva que ha sido muy generoso en su vida entonces por cada instante de enojo o odio hacia ellos por eso de igual cantidad de eones deberás quedarte en los infiernos ahora el juego ya cambió ahora Jetson Kappa no está satisfecho sigue sacando más cosas al respecto es muy muy Zon Kappa les voy a dar traducciones pasen un rato con ellas van a van a descubrir cosas y cosas más profundas ese es el estilo de Jetson Kappa Jetson Kappa no ha acabado así que de qué habla el Maestro Shantideva él no está hablando de regresar al primer sendero y que tome un millón de eones ahora está hablando ahora está hablando de los infiernos no de regresar al primer sendero si por supuesto vas a destruir mucho buen karma pero también si una persona que todavía no tiene la fecha de confirmación de su deidad que se enoja con uno que sí tener que volver al principio es igual de malo que volver al infierno que ir al infierno ok y tienes que volver a empezar de hecho tú puedes decir ambos van al infierno y empiezan otra vez eso es depresivo ahora va a ir a otro sutra se llama todas las cosas en el universo truenan en polvo todas las cosas en el universo se pulverizan con que con tu sabiduría con tu entendimiento de todo lo entiendes es un sutra es el nombre de un sutra que hay un mal karma que se llama rendirse ante el dharma giving up the dharma como renunciar a seguir estudiando renunciar al dharma si no es como no ya decidí que está chafa que todo eso del dharma es tonto está estúpido es estúpido porque alguien me dijo que porque si siempre tiene una excusa así como no ya pensé que no me gusta este grupo pensé que ese es un encenso muy mal cuál es el karma de eso cuál es el karma de eso si cambias tu mente después cambias tu opinión y por siete años confiesas ese karma negativo tres veces al día ¿quién dijo eso? Buda es un sutra este no es son kappa es un sutra Buda dijo que si abandonas el dharma dices ya no quiero más dharma ya no y luego por siete años cambias de opinión y dices no me equivoqué lo siento y por siete años cada día cada día en la mañana en la tardecita y en la tarde más tarde confiesas hice un error ¿qué pasó? puedes limpiar el karma sí puedes limpiar ese karma pero esa persona no puede alcanzar el estado número que se llama shanti paciencia no pueden alcanzar eso por diez millones de años diez millones de años esta maestría en shanti en la paciencia no tienes que ser un animal no tienes que ser espíritu hombrita ese es el nivel dentro del nivel de la pluma que tienes que alcanzar hay ciertos malos kermas que puedes hacer pero si trabajas muy duro con los cuatro poderes los puedes limpiar no tienes que ir a los infiernos ni nada de eso pero pero hay un segundo resultado que es un retraso diez millones de años que no vas a escuchar nadie ha explicado te la pluma vas a ir al baño cuando G. Michael le explica la pluma te vas a ir atrás y vas a volver al cuarto cuando haya acabado no, no, no sí, de verdad ha pasado ha pasado esta semana tengo que ir a algún lugar porque no tienes que ir a los infiernos va a arreglar el retraso él dice no no puedes arreglarlo no importa cuántas veces lo confieses, no puedes arreglarlo siempre estarás en el baño cuando Geshe Michael explique la pluma tú vas a tener ese karma siempre vas a volver cuando ya esté pidiendo dinero otra vez sí, tenemos otro proyecto ya también que va a empezar